Empezamos siendo tóxicos y pasamos por platónico Ahora estamos en idílico, nos vayamos pa' lo histórico Y si hablamos de lo físico, todo tú combinas conmigo Me enamora, tú lo tienes, tú, yo te veo y si lo tienes, tú Hoy que no está tu ausencia, me jode Es que me gusta como tú te sabes, todas mis maneras pa' durar la noche entera Tú lo tienes todo, tú lo tienes todo Siempre baja pa' la carretera pa' llevarme a las estrellas Tú lo tienes todo, la noche huella de mo, de mo Hoy tengo ganas, no es lo, es lo Es que lo tienes todo, cara, cuerpo y sexy, movimiento por afuera y por adentro Tú lo tienes todo, tú lo tienes todo Si me vieras como yo te veo y cayera como te caigo Volaras como yo vuelo, todo sería una aventura Sube la temperatura Si tu cuerpo se acelera con mí, me piensas lo que estoy sintiendo Con tan solo imaginarte encima, mira mi cura Sube la temperatura Estamos en la intemperie, pero si tú estás no siento nada Si estamos en una serie, hagamos la segunda temporada Estamos en la intemperie, pero si tú estás no siento nada Si estamos en una serie, hagamos la segunda temporada Me gusta como tú te sabes toda mi manera pa' durar la noche entera Tú lo tienes todo, tú lo tienes todo Siempre baja pa' la carretera pa' llevarme a las estrellas Tú lo tienes todo, la noche huella de mo, de mo Hoy tengo ganas, lo es lo, 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 es lo Tienes todo, cara, cuerpo, y sexy movimiento Por afuera y por adentro Tú lo tienes todo, tú lo tienes todo La noche voy a demostrar hasta el mar Que te lo ganan los muertos Que te lo vienes, que te lo vienes Gracias.